Si quieres leer todos los mensajes de WhatsApp y responderlos sin abrir la conversación, pues te cuento que hay una forma de hacerlo. Y además de eso, va a desaparecer el en línea la hora de la última vez en la que te conectaste y el escribiendo. Así nadie se enterará que estás dentro de WhatsApp. Y para eso no vas a utilizar este ícono verde de WhatsApp, sino que lo vas a hacer desde este otro ícono color gris en forma de círculo. Y como yo sé que este ícono tú no lo tienes, lo que vas a hacer es abrir el navegador que tienes en tu teléfono y escribir esta palabra que ves aquí, TagApply, y entras. Luego vas a bajar lentamente hasta encontrar esta opción, la burbuja inteligente para tu teléfono. Y al entrar allí, vuelves a bajar y desde aquí la vas a poder agregar. Y ahora sí, cuando recibas tus mensajes, te va a aparecer este ícono y si lo tocas, vas a poder leerlos todos y responderlos y nunca aparecerás en línea o escribiendo. Y si vas atrás y entras a tu WhatsApp, vas a ver que esos mensajes todavía aparecen como no leídos. Así nadie sabrá que ya los leíste.